Lo que vamos a ver no es un partido de fútbol, incluso a estos jugadores lo que menos les importa es anotar un gol, porque en este deporte el romance no es con las redes, sino con el balón, y aunque no se trata de hacer magia, acá gana quien más trucos haga con el balón. El fútbol en el estilo libre también es llamado freestyle fútbol, consiste en hacer habilidades y trucos con un balón, logrando unos movimientos ágiles y perfectos, con partes convencionales y no convencionales de nuestro cuerpo, así logrando estilo, creatividad y mucho control con un balón, el balón es número 5, en eso consiste el soccer freestyle. Este deporte, que tiene su origen en el fútbol callejero, busca recuperar la magia de jugar con un balón, sin necesidad de grandes escenarios ni hacer parte de equipos con una gran nómina. Nace ya de acuerdo a las habilidades que uno como normalmente practica en el micro, en el fútbol, entonces eso nos llevó a mirar más videos en internet, dijimos pero deben haber más jugadas de las que hace Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Rubiño, jugadores profesionales de fútbol, y así nació nuestra pasión, empezamos a incursionar, miramos videos y dijimos vaya este deporte es muy novedoso y por qué no lo podemos estar practicando en nuestra ciudad, ya que el deporte no está en nuestra ciudad. Estos jóvenes pertenecen al Club La Banda del Freestalero, uno de los dos equipos que practican y promueven este deporte en la ciudad de Bucaramanga, y que gracias a algunos de sus integrantes ya ostentan algunos títulos nacionales y un tercer lugar a nivel mundial. Sí, yo fui el campeón acá en Santander, representé al departamento en Bogotá, quedando en tercer puesto, sí, el formato como tal de una competencia de campeonato es, son tres minutos que le dan al jugador, hay tres jurados los cuales califican estilo, creatividad y control, son rondas de 20 segundos, entonces yo comienzo, hago mis 20 segundos de rutina, le cedo el balón al compañero, hace otros 20 segundos, hace terminar los tres minutos, y al finalizar deciden los jurados teniendo en cuenta esos tres ítems. Lo que se necesita es un espacio como de diámetro, un círculo como de 7 metros, donde se pueda jugar, hacer una batalla, uno contra uno, y eso es todo. Esta modalidad del freestyle fútbol consiste en seis estilos, a continuación vamos a observarlos de pies a cabeza. El primer estilo se llama ground moves, movimiento sobre el suelo. El segundo estilo se llama lower body, se juega teniendo en cuenta la parte inferior del cuerpo. Un tercer estilo es el air move, movimientos aéreos. En cada estilo se combinan movimientos que buscan demostrar el dominio del balón, movimientos acrobáticos que resultan llamativos para cualquier espectador. Les mostraremos el cuarto estilo, se llama upper body, parte superior del cuerpo. El quinto estilo es llamado sit down, en posición sentada. A continuación les presentaré el sexto estilo del freestyle fútbol, llamado break style soccer, que consiste en hacer en funcional el break dance con el freestyle. En total son seis estilos los que se tienen en cuenta en las competencias de este deporte, para el que solo se necesita un balón número cinco, espacio suficiente para demostrar todas las habilidades que se tengan y sobre todo, mucha disciplina y dedicación para un deporte que llegó al país y a Bucaramanga para quedarse y brindar un verdadero espectáculo. El freestyle fútbol en Colombia ya está hace seis años, en Santander vinimos incursionando en este deporte hace ya casi dos años y pues la idea es masificar este deporte y llevarlo hasta el punto ya que ya sea un deporte federado, que lo conozcan ya como un deporte como tal, no como una actividad física y ya que pues esto es pasión por un balón.